Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días. ¿Qué tipo de libros? Todo tipo de libros. Marketing, negocios, desarrollo personal, ventas, espiritualidad... Básicamente, tú me vas a pedir qué tipo de libros quieres que lea y yo los voy a leer. Todos los días un libro para compartir contigo los conocimientos que he conseguido y que voy a implementar, para que tú también puedas implementarlos. Entonces te pido, antes que nada, que me acompañes en este viaje, porque el objetivo es transformarnos todos. Todos desarrollar una actitud extraordinaria, desarrollar una actitud de poder y disciplina para que podamos convertirnos en leyendas. Juntos, tú y yo, lleguemos mucho más allá. Lleguemos a millones de personas e inspiremos a millones de personas. Porque si me ves a mí, una persona normal, haciendo todos los días esto, que aparentemente es imposible, leer un libro por día, seguramente alguien como tú también puede lograr todos los éxitos que quiere en su vida. Saludos para toda la gente. Jenny, Carlos, Carlos, Salam. Todos saludos. Qué bueno que están por aquí conectados. Hola, gracias por compartir. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, porque esa es la realidad. Si hago estos videos, si hago estas transmisiones, si leo estos libros, aunque sean a 10, 11 o 12 de la noche, no importa, lo hago por ustedes. Lo hago para poder inspirar a miles de personas, a millones de personas en el mundo. Y que juntos hagamos historia. Juntos hagamos leyenda. Y que tú digas, yo estuve en ese reto de mil libros en mil días. También te pido, por otro lado, que puedas compartir nuestras transmisiones para llegar a más personas cada vez. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Siempre presente. Vamos a hablar hoy precisamente al respecto de ese tema. ¿Cómo fijarse metas y alcanzarlas? ¿Cómo fijarse metas y alcanzarlas? Saludos desde Jalisco. Muy buen seminario, dicen por ahí. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, ¿cómo fijarse metas y alcanzarlas? Es fundamental. Porque la realidad es que todos queremos fijarnos metas. Y más importante que fijarnos metas, todos queremos alcanzarlas. Más aún, que ya va a terminar el año y todo eso, muchas personas plantean nuevas metas del año. Plantean nuevos objetivos del año. La situación es, ¿cuántas de esas personas realmente consiguen sus objetivos? ¿Cuántas de esas personas realmente tienen la disciplina necesaria para hacer lo que se requiere sin detenerse hasta cumplir sus metas? Muchísimas gracias. Saludos para ustedes, Adrián, Fermín, que están por ahí conectados. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos metas, nos ponemos metas pero no las conseguimos? Definitivamente nos frustramos. Definitivamente nos sentimos mal. Sentimos bajas energías. Sentimos que no somos capaces. Sentimos que incluso otras personas menos inteligentes, que se esfuerzan menos, aparentemente, logran las metas. Y nosotros no. ¿Por qué sucede esto? Y más importante que por qué sucede, ¿cuál es la ciencia exacta? O, ¿si hay una ciencia exacta para poder conseguir tus objetivos? Pues bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy y lo que puedes aprender. La ciencia exacta para conseguir tus objetivos. Déjame tus comentarios para saber si a ti te gustaría conocer la ciencia exacta, el paso a paso para lograr cualquier objetivo en tu vida. Para poder tener las metas en todos los aspectos que estás buscando. Ya sea en la salud, ya sea en el amor y las relaciones interpersonales, ya sea en las finanzas o en cualquier otro ámbito de tu vida. Hay una ciencia exacta que puedes seguir. Y la voy a compartir contigo en los próximos minutos. ¿Quieres conocerla? Déjame saberlo. Y déjame saber cuál es la ciencia, cuál es el método que estás usando para alcanzar tus metas. Si estás acercándote a tus metas o si piensas que no te estás acercando. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues bueno, entonces, te voy a leer un par de frases que me encantaron con la que empieza el libro para poder darte una guía de hacia dónde vamos. Las frases dicen, crecemos en la medida de nuestros objetivos. Sin metas para mantenernos intentando, nuestras almas se atrofian como músculos que no se utilizan. Por eso es que el ser humano tiene el deseo de siempre ir adelante, de siempre tener algo más, de siempre tener algo mejor. Muchas veces han coartado nuestro pensamiento de que es malo pensar en desear más cosas. Incluso hay filosofías que dicen, si tú deseas, eso te va a hacer sentir mal, te va a hacer sentir poco, te va a hacer sentir frustrado o frustrada cuando no lo logres. Y eso es la peor cosa del mundo, pensar, hey, entonces voy a tener metas pequeñas para no frustrarme. Voy a tener metas a corto plazo, pero que no sean tan grandes, que no sean tan difíciles, porque así no me deprimo. No se trata de eso, se trata de convertirte en una persona más fuerte cada día. Convertirte en una persona más capaz cada día. Y eso es lo que te va a dar el poder, eso es lo que te va a dar la fuerza personal para ser una persona extraordinaria. Muchísimas gracias por los buenos comentarios, chicos y chicas. Entonces, ¿cuál es la otra frase? Importantísima, presta atención a esta, mucho más importante que la anterior en mi gusto. Muchos hombres fracasan, no por falta de voluntad, tampoco por falta de cerebro o valentía, sino porque nunca organizan su vida alrededor de un objetivo central. Porque nunca organizan la manera en la que van a lograr sus metas. Entonces, claro que hay mil filosofías para lograr metas. Algunos nos dicen, cierra tus ojos, imagina que las cosas llegan a ti. Otros nos dicen, bueno, pues puedes, no sé, sentirlas en tu corazón, imaginar que se hacen realidad y con eso las vas a lograr. Seguramente existen esas filosofías, seguramente existen esos caminos, pero el camino que te voy a dar para lograr las metas es uno más tangible, es uno más real y consiste en algo muy sencillo. Organizar tu vida, organizar tus metas para asegurarte que las cumplas. Si hay una ciencia para hacer metas, definitivamente es a través de la organización. Si tú quieres llegar hacia un lugar, el camino más fácil es la línea recta. Paso 1, paso 2 y paso 3. Nunca vas a transitar la línea recta, siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones distintas que hagan que vayas por un camino sinuoso. Pero al final de todo, tener una meta e ir por ella es lo más importante que puedes hacer. Pero bueno, empecemos con esto. Me encanta una parte en donde dice este libro, el libro de hoy es Cómo fijarse metas y alcanzarlas, y habla de este famoso cirujano plástico llamado Maxwell Maltz, quien es un médico muy respetado y que también escribió un libro que se llama Psicosibernética. Muy interesante este libro, ya lo compartiremos en algún otro episodio del Club de la Mente, pero en este libro él cuenta algo bien interesante, y es que cuando él hacía una cirugía plástica, resulta que la persona se transformaba de rostro y él, Maxwell Maltz, se daba cuenta que la persona poco a poco iba cambiando su personalidad, como queriéndose parecer al nuevo rostro que tenía. Súper interesante este estudio que hizo Maxwell Maltz, porque resulta que les hacían la transformación facial y la persona empezaba a cambiar su forma de pensar, sus hábitos, empezaba a cambiar su personalidad y la forma en la que actuaba, la forma en la que se comportaba con otros. Y luego de esto él pensó, ¿y qué tal si fuera al revés también las cosas en la vida? Y si empezamos a cambiar nuestros pensamientos, si empezamos a cambiar nuestra personalidad, si empezamos a cambiar la manera en la que reaccionamos a la vida, poco a poco también nuestro mundo físico empieza a cambiar. ¿Qué tal sería eso? Y luego desarrolló toda una filosofía de pensamiento, que es este libro Psicosibernética, a través del cual el pensamiento forma a la materia, o el pensamiento hace que tus cosas se hagan realidad. Pero no desde un punto de vista esotérico, y quiero que lo tengas bien claro. Mi filosofía es, hay que trabajar para conseguir los resultados, pero si piensas en negativo, por más que trabajes, no vas a conseguir resultados. Y si piensas exactamente en lo que quieres y planeas para que eso se dé, no va a ser más que inevitable conseguir un resultado. Saludos para ti, Leandro, qué bueno que estés por aquí conectado. Entonces sigamos hablando al respecto de cómo lograr metas y alcanzarlas, sobre todo de cuál es la ciencia exacta para alcanzar tus metas. Entonces, presta mucha atención. Lo primero que nada es que parece magia a veces las personas que logran sus metas, las personas que tienen todo lo que desean en su vida, las personas que aparecen en una película que aparentemente en menos de dos horas ya lograron todos sus éxitos, ¿no? ¿Has visto esas películas? Donde aparece que están ahí en problemas financieros, que están ahí en un problema personal, están ahí en un problema de salud, y en menos de dos horas ya terminó la película y tiene final feliz. Pues no, no es así la vida. En dos horas no puedes solucionar toda tu vida. Pero si tú estás dispuesto a seguir un proceso claro y específico, puedes lograr absolutamente lo que quieras. Todo es cuestión de qué tan fuerte vas a trabajar, qué tanta intensidad vas a tener, y qué tanta paciencia vas a tener. Katy, saludos desde Perú. Qué bueno que estás por ahí conectada. Entonces, sí hay una ciencia. Y ahora te voy a empezar a dar un conjunto de elementos importantísimos si quieres alcanzar tus metas. El primero de ellos es que hay algo, una ley que gobierna la mente. Hay una ley que gobierna la mente y se llama la creencia. Y es realidad. Si hay alguna cosa que hace que tú actúes, es lo que tú piensas. Todos estaremos de acuerdo con eso. No necesitamos ser cirujanos plásticos, no necesitamos ser de ninguna religión, no necesitamos ser de ningún tipo de escuela médica, ni de ningún tipo de filosofía esotérica, para saber, sencillamente, que todas las ideas y pensamientos que tiene nuestro cerebro nos llevan a tomar acciones. Esto quiere decir que la ley que gobierna la mente es la creencia y el pensamiento. Perfecto. Ese es el primer axioma. La primera cosa que debes saber. Mis acciones están dadas por mi pensamiento y todo en mi mente está gobernado por qué tipo de pensamientos y creencias yo tengo. Perfecto. Fabuloso. No hay nada de esotérico, no hay nada de nuevo en eso. Veamos qué más. Entonces, lo primero que necesitas saber, ya que te enteraste que el pensamiento domina tu mente, si quieres lograr una meta, es que no puedes ir en dos direcciones a la vez. Por ejemplo, no puedes estar soltero y casado al mismo tiempo. Es ilógico, ¿cierto? Tampoco puedes caminar hacia la derecha y hacia la izquierda, o hacia la derecha y hacia la izquierda al mismo tiempo. No se puede. Es literalmente imposible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú quieras lograr un objetivo, debes focalizarte, debes centrarte en ese objetivo y trabajar en él hasta que lo consigas. Porque si tú diferencias y que empiezas a crear muchos objetivos, sobre todo relacionados, entonces te estás, estás como dispersando tus energías. Déjame mostrarte el libro de hoy, Cómo fijarse metas y alcanzarlas. Ves que es una flecha que va en una sola dirección. Me encanta la portada de este libro, porque precisamente dice, Cómo fijarse metas y alcanzarlas es muy sencillo. Si tú haces las cosas necesarias, le pones el empeño necesario, esperas el tiempo necesario, no hay razón por la cual la meta no se dé. Lo que sucede es que hay personas que quieren lograr algo extraordinario, que quieren ser estrellas y cuando empiezan a ver chispas, se detienen y por eso nunca llegan a ser estrellas. Hay personas que quieren ser fuego y cuando empiezan a ver que la llama está, se detienen. No perseveran el suficiente tiempo haciendo las acciones justas y necesarias. Si tú haces todo lo que se requiere, sí o sí, vas a obtener el objetivo. Es una cosa lógica. Tampoco necesitamos ser neurocientíficos o tampoco necesitamos ser astrofísicos para darnos cuenta de esa realidad. Una meta por vez. Obviamente, si tienes metas en salud, en desarrollo personal, tienes metas en espiritualidad, en finanzas, puedes tener varias metas a la vez. Pero nunca tengas objetivos disyuntivos, que vayan en dos direcciones opuestas, por ejemplo. Como te dije, no puedes ir a la derecha y a la izquierda, no puedes estar casado y soltero. ¿Es una o es la otra? Así de sencillo. ¿Qué más? Una de las grandes cosas, cuando alguien me pregunta, hey, ¿tienes metas? Muchas veces yo le digo, pues, sí y no. Déjame ver qué comentarios tenemos. Qué bien la enseñanza de cada día. Muchísimas gracias y excelente noche, Gloria. Qué bueno que estás por aquí. Escribir las metas es el siguiente paso. Después de que tienes algo en tu mente, escríbelo. ¿Por qué? Es fascinante cuando lo escribes porque puedes verlo. Yo tengo aquí, si tú vieras, tengo un pizarrón súper grande, yo le llamo mi apuntador electrónico, en donde anoto todas las ideas que tengo y se hacen unos desastres aquí hasta que finalmente se construye una idea clara y tenemos una meta objetiva. Mis mentores, no conozco a un mentor que no escriba al menos tres veces al día sus objetivos, que no escriba al menos tres veces al día sus metas, en un papel, en una agenda. ¿Por qué? Porque esto le da energía, esto le da propósito, esto le da motivación, esto le da la alegría de seguir avanzando, precisamente como ves aquí una vez más. Escribe tus metas porque sabes hacia dónde vas. No hay más, no hay menos que eso. Entonces, ¿qué más te puedo decir el día de hoy? Después de eso, los deseos materiales son buenos. Fue otra cosa que anoté y me encantó definitivamente y personas que dicen, no, 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 es que no quiero desear cosas físicas. Si tú tienes el deseo de conseguir algo físico, no sé, un automóvil, una casa, un ingreso financiero, necesitas saber que eso es bueno. Porque si piensas que es malo, es como ir en dos direcciones a la vez. Tu pensamiento dice, es malo, no puedo conseguirlo y tu acción todo el día es, hey, voy a conseguirlo, voy a conseguirlo, voy a conseguirlo. Pero si estás actuando en dos direcciones, esto hace que no logres el resultado. Saludos desde Perú, me cuenta Andrés. Muchísimas gracias por tus buenos comentarios. Sigamos avanzando. Reclame su objetivo con valor y gallardía. Este es el que más me fascinó de todos. Reclame, señores y señoras. Reclame su objetivo con valor y gallardía. Anótalo y dilo todos los días en la mañana. A mí eso de, hey, repite las frases, pues no me parece mucho, no lo hago. No estoy viéndome al espejo y diciendo, tú eres ganador, no hago nada de eso. Pero esta frase sí me encantó. Reclame su objetivo con valor y gallardía. Reclame su objetivo con valor y gallardía. ¿A qué me refiero de esto? La mayoría de personas son tímidos y dicen, hey, ¿será que no voy a alcanzar? No pueden ni siquiera levantar la mano para que el mesero les vaya a atender. No pueden ni siquiera levantar la mano para decir, hey, voy tarde en el aeropuerto. requiero que me pasen al frente. Requiero tener mi meta en las manos. Entonces, no puedo hacerlo con timidez, no puedo preguntar, hey, ¿será que me das permiso? Muchos van en la vida pidiendo permiso. No puedes pedir permiso porque nunca va a llegar tu papá a decirte, hey, ahora sí puedes ser exitoso. Nunca va a llegar alguien, alguna autoridad, el presidente, a decirte, ahora ya puedes ganar dinero, ahora ya puedes ser feliz. No existe eso. Entonces, reclame su objetivo con valor y gallardía. Un paso fundamental para lograr tus metas. Si no hay eso, no hay nada. De verdad, si no tienes la confianza ni siquiera tú mismo en que vas a lograr las metas, ¿quién lo puede tener? ¿Quién esperas que tenga la confianza en ti si tú no confías en ti? Saludos para ti. A Tony Robbins le gusta esto, dice. Muchísimas gracias, Juan, qué bueno que estás por ahí. Sigamos avanzando, entonces. ¿Qué más te puedo decir sobre este fabuloso libro? ¿Cómo fijarse en metas y alcanzarlas? Eso es lo que todos queremos. ¿Qué más? Los que consiguen algo establecen metas. Eso es definitivo. Y esto ya está adelantado porque primero tienes que establecer una meta. Si no la estableces, nunca vas a tener resultados. Definitivamente eso es así. No es al azar. ¡Ey, a ver qué alcanzo! Voy a tirar esta bola de boliche allá a ver cuántos pinos voy a botar. Es como que si tú fueras manejando, y esta es una metáfora que doy muy a menudo, fueras manejando y sueltas el timón. ¿A dónde vas a llegar? ¿Quién sabe? Pero a tu objetivo, con suerte. Con suerte. Realmente no tienes idea cuando tú tienes que establecer una meta clara para saber lo que quieres conseguir. ¿Qué más te puedo decir? La fábrica de su mente. La fábrica de pensamientos. Tu mente es una fábrica de pensamientos constante que incluso está trabajando mientras duermes. En muchas ocasiones tenemos sueños y decimos, ¿qué significan los sueños? Pues bueno, es el resultado de todo lo que has estado pensando durante el día comprobado científicamente, señoras y señores. Lo que tú piensas todo el día, eso sigues pensando en la noche y tu mente está trabajando todo el tiempo para hacer que las cosas que tú piensas que puedes o que no puedes se hagan. No hay más que eso. De verdad, es como si tu mente fuera una pequeña fábrica y tú eliges. Eso es lo más interesante. Mira, hay alguien que en alguna ocasión me encantó y dice, su mente es una fábrica y tú eres el responsable de saber qué productos va a generar esa fábrica. Sí, imagínate que tú tienes todas las máquinas ahí y puedes hacer lo que tú quieras con esas máquinas. Puedes hacer jabón, puedes hacer oro, puedes hacer piedras, puedes hacer gozo, puedes hacer alegría, felicidad, poder personal, valor o puedes hacer tristeza, desdicha, depresión, ansiedad, apatía, desgano. ¿Cuál prefieres? Tú eres el dueño de la fábrica y tú eliges lo que quieres que pase. Saludos para todos ustedes chicos. Están comentándome muchas cosas por aquí. Entonces, saludos Gustavo, qué bueno que estás por ahí. Muchas gracias. ¿Qué más te puedo decir? Eso es importante. ¿Sabes? Tú tienes una fábrica, es el dueño de la fábrica, se llama tu mente, fabrica pensamientos y tú eliges qué tipo de pensamientos quieres tener. A esto le denominamos la autodirección. La autodirección quiere decir, ok, si yo soy el dueño y yo elijo, entonces es muy claro que si hay algo mal en mi vida, todo efecto habla de su causa. Decía uno de mis mentores, muy joven, cuando era muy joven, todo efecto habla de su causa. no solo pienses de hoy hacia el futuro, también date cuenta de hoy hacia el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Si tu mente es una fábrica de pensamientos y hoy en día, yo soy el dueño de la fábrica, hoy en día no tengo lo que quiero, significa que en algún momento pensé de una manera que no quería, en algo que no quería. Y si en el futuro quiero algo, entonces tengo que empezar ya mismo a fabricar. Ey, es como, ok, me paro aquí en mi fábrica donde yo soy el dueño, observo y digo, mmm, estamos produciendo un producto que no queremos conseguir. Fíjate qué metáfora tan bonita y fíjate qué metáfora tan útil en tu vida. Te paras en tu fábrica, observas a la derecha, observas a la izquierda y dices, no, esto no es lo que quiero producir, definitivamente esto no me sirve, este producto, me está haciendo perder. Ok, entonces, ¿qué hago? Empiezo a cambiar la producción, señores, empiezo a cambiar la fábrica, tengo que cambiar a los empleados, tengo que cambiar las máquinas, no se puede, entonces tengo que cambiar el producto, el pensamiento que estoy generando para que luego me pueda parar otra vez y decir, ok, ya estoy de acuerdo, ahora sí estamos produciendo lo que queremos. Autodirección, señoras y señores, autodirección, chicos y chicas. Entonces, ¿qué es esto? Trabajar duro. Aquí voy a hablar de este tema al final voy a volver a hablar de trabajar duro. ¿Hay que trabajar duro para conseguir los resultados? Sí, pero dirigido. ¿Cómo debe ser el trabajo? Debe ser fácil, organizado y calculado. De verdad, no requieres que te duela, no requieres sufrir al trabajar. en mi caso, por ejemplo, algunos me preguntan, ¿terminas cansado el día? Claro, termino molido el día después de estar hablando como loco a las 11 de la noche, chicos. Obviamente sí, pero ¿sabes qué? No termino cansado, no termino molido porque tengo un propósito. Claro, es lo mismo que requieres hacer tú. No terminas cansado ni molido, estás trabajando hacia una meta de manera inteligente, paso uno, paso dos y paso tres. ¿Dónde está el cansancio ahí? Hay esfuerzo, claro que hay esfuerzo, pero cuando estás organizado para tu meta, sabes que lo que estás haciendo todos los días te está llevando hacia donde quieres. Es el momento ahora para empezar a actuar, es el momento ahora para empezar a actuar de manera diferente. No esperes que nadie, no hay aprobación de nadie, no necesitas eso. No sirve para nada, esperar la aprobación. A ver quién me dice, quién me trae mis sueños aquí a la mesa, yo me siento y a ver quién, no existe, señores. Aquí voy a avanzar diciendo una frase de Frederick Bailey o Frederick Bailey, como quieras traducirlo, me encanta. Escúchala muy bien, anótala si quieres. La capacidad del hombre de poder elegir le permite pensar como un ángel o como un diablo, como un rey o como un esclavo. Sea lo que elija, la mente lo creará y lo manifestará. Acuérdate de la famosa parábola que tantas veces he dicho del perro blanco y el perro negro. Hoy te lo dije con la parábola de la fábrica, pero la del perro blanco y el perro negro es yo tengo un perro blanco y un perro negro. El negro es el responsable de la tristeza, el blanco es el responsable de la alegría. ¿Cuál va a sobrevivir en mi mente? Al que yo alimente. Lo mismo que te dije con la fábrica. Definitivamente importantísimo saber qué es una fábrica de éxito o una fábrica de fracaso. ¿Quién es el dueño de la fábrica? Tú. Tú y tú. Elige tus propias metas. No dejes que nadie elija por ti. No dejes que tu papá elija por ti. No dejes que tu esposo elija por ti. No dejes que tus hijos elijan por ti. Tú elige tus metas porque si no una vez más es una disyuntiva es un error cognitivo de pensamiento el decir ok yo deseo esto mi corazón desea esto mi mente desea esto pero hay alguien que me está coartando esa libertad y entonces tengo que hacer lo que me dicen tengo que hacer lo que alguien más quiere no lo voy a hacer porque mi corazón quiere esto mi mente quiere esto mis sueños son estos tengo que escoger yo mis metas y reclamarlas con valor y gallardía como te dije hace un rato reclamarlas señoras y señores con valor y gallardía ¿qué más te puedo decir? a veces toca trabajar duro a veces toca de vez en cuando trabajar duro para lograr las metas como puedes ver yo leo mil libros en mil días y todos los días hago muchísimas más cosas te voy a leer un pequeño fragmento de aquí que me encantó y es sé específico con tus metas dice el hombre con vagas esperanzas siempre colgando de la cuerda está o con el aire vanamente luchando porque ve lo que ahí no está el que quiere construir una casa debe planificar el tipo de casa la altura y la envergadura y saber el material con que la va a construir si quiere ver su sueño realizado y debe construir al séptimo el tamaño de los clavos la clase y los cuantos si la madera es de abeto de roble o de pino y deberá ponerlo por escrito esta verdad es más cortante que un cuchillo para construir un hogar o construir una vida hay una ley que deben aplicar elijan bien el objetivo y especificen y luego señoras y señores trabajen por ello de verdad si sigues todo lo que he compartido el día de hoy como fijarse metas y alcanzarlas no es magia no es sueño no hay que cerrar los ojos e imaginar nada lo único que hay que hacer es primero que nada tener una meta clara escogida por mi mismo una sola meta segundo es avanzar hacia esa meta de manera organizada y tercero es perseverar por la cantidad de tiempo necesario todo esto con valor y gallardía señores siempre hago esto lo siento pero con valor y gallardía importantísimo debes reclamar tus objetivos debes reclamar tu grandeza y reclamar tu vida porque nadie nos da permiso para ser exitosos yo si me doy permiso tu si te das permiso quiero que me dejes antes de terminar un comentario diciendo si tu te vas a dar permiso de ser grandioso si tu te vas a dar permiso de ser extraordinario porque eso es lo que quiero quiero que hayan comentarios aquí diciendo yo me doy permiso de ser grandioso yo me doy permiso de ser extraordinario quiero conocerte y saber mucho más de ti pero bueno esto ha sido todo por el episodio del día de hoy déjame tu comentario diciéndome si te vas a dar permiso o no de ser grandioso mientras tanto me despido diciéndote que el libro de hoy fue como fijarse metas y alcanzarlas todos los días de un libro todos los días comparto los conocimientos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios mil libros en mil días te pido que me acompañes en este viaje que compartas esta transmisión con otras personas para que lleguemos a millones y podamos inspirar a millones de personas a transformar su vida compártelo lleguemos a miles nos vemos en un próximo episodio y esto fue el club de la mente señores y señores nos vemos en un próximo episodio 2 2 2 3 4 8